Mi sombrero Color canelada con su camisa a rayas Se me hace que esta noche algo va a pasar Viernes de febrero Y un calorcito que va rozándote las mejillas La paleta de colores al atardecer Con un coctel Voy a acercarme un poquito Voy a robarte un besito Quiero, puedo, si quieres Ay, 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 ay Me gustan las historias romanticonas Ay, 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 ay Donde los poetas se ponen a cipacar Acurrucaditos Abrazarte y no soltarte Llenarte de besitos Siento que mi corazón va a estallar Latidos vienen y van Voy a llevarte a la playa Quedarnos mirando el mar Contando los granos de arena Esto no puede acabar Ay, 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 ay Me gustan las historias romanticonas Ay, 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 ay Donde los poetas se ponen a cipacar Ay, 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 ay Las películas romanticonas Ay, 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 ay Y ponernos a vivagar Ay Ay, 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 ay Me gustan las historias Romanticonas Ay, 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 ay Donde los poetas se ponen a cipacar Ay, 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 ay Las canciones, revistas, pasadas de moda Ay, 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 ay Las camisas a rayas Los febreros y el mar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!